Desde que me levanto hasta que me duermo, siempre estoy pensando en algo que puedo crear. Ella es Michelle Muñoz, la ilustradora mexicana detrás de la nueva colección de estampillas navideñas del Servicio Postal Estadounidense. Es un orgullo y me siento bien contenta que me ha dado Antonio Alcará, que es el director de arte allí. Me dio la oportunidad de poder trabajar con él en este proyecto. No era solamente una oportunidad inesperada para sobresalir en su carrera, sino para representar a su cultura. Mis papás son de México, entonces muchas de mis tradiciones, mi cultura viene de allá. Me encanta poder usar colores, texturas, elementos que me recuerden cuando iba a visitar a México. Con las estampillas, ¿qué pasó eso? Cada una tiene alguna historia, algo específico que las inspiró. Quería tomar inspiración de cómo yo crecí y las tradiciones que mis papás me impulgaron. Mi mamá tenía unas catarinas que le gustaba colgar en el arbolito de Navidad. Entonces son ciertas cosas que era decorando para Navidad, estando con mi familia, haciendo los tamales. Michelle lleva años creando arte digital. Entre otros proyectos recientes, este papel de regalo inspirado en la cultura mexicana y una colaboración con Target en la que diseñó productos para el Día de los Muertos. Sus redes además llenas de ilustraciones con frases motivadoras que destacan sus raíces. Sin embargo, hubo muchos en el camino que le dijeron que no lograría salir adelante con esta carrera. Arte no íbamos a poder hacer una carrera con eso, que estábamos gastando nuestro tiempo. Pero para mí yo pienso que fue más porque mis papás nos apoyaron y nos dijeron que si es lo que queríamos hacer, que no importaba, que lo íbamos a poder hacer. Y con mucho esfuerzo y mucha confianza en sí misma, hoy día ha demostrado que sí se puede. Y les quiero compartir este mensaje de Michelle a los jóvenes que reciben un no mientras luchan por sus sueños. Que ese no sirva de motivación para trabajar más y demostrar que sí se puede, Nicol Octavio. Claro que sí se puede. Una muy bonita historia. Gracias, Miriam.